¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Angus Y hoy día lo que nos toca es el lomo vetado El lomo vetado es uno de mis cortes favoritos y probablemente uno de los favoritos de todos los parrilleros Y hoy día lo vamos a hacer de una manera muy especial, muy sencilla pero muy especial Vamos a comparar distintos métodos de cocción en la modalidad Fast Grill de alta temperatura En solamente un par de minutos por lado va a haber resultados impresionantes Nos vemos en el resto del video Tenemos entonces nuestro lomo vetado, una pieza clásica, esto se encuentra en todos los supermercados Y al ser Black Beef de Mollendo es de top, top calidad ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, ustedes primero que nada voy a contarles un poquito de cómo funciona este corte Este es el ojo, ok? El ojo es, bueno en Argentina comen el ojo de bife y se lo piden como ojo de bife Nosotros en Chile nunca separamos el ojo de bife, la verdad que si está, yo al menos no se lo sacaría Porque esta parte, ceja, tapa o nombre científico, la espinalis dorsis, es la parte más sabrosa y más blanda A mí es la que lejos más me gusta Entonces rara vez se la saco, si se la saco es para cocinarla entera con una tapa grande Pero bueno, yendo a lo que nos compré hoy día y nuestra cocina de Fast Grill Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un experimento Dos cortes de dos dedos de ancho Tenemos nuestro par de steaks de lomo vetado que están impresionantes Y los vamos a cocinar en alta temperatura en la modalidad Fast Grill de Keri H1 La modalidad Fast Grill emula lo que hacen los hornos a alta temperatura de brasa Que ocupan en los mejores restaurantes del mundo Esto es muy muy común, que tú vayas a un restaurante de esos muy muy caros Y en un par de minutos por lado te cocinan tu carne en un horno a alta temperatura Y el resultado es impresionante Porque el dorado es espectacular y por dentro muy jugoso Este punto de opción es un poquito más jugoso y con lo que habitualmente mostramos A mí particularmente me encanta Uno lo cocinaremos en la plancha de hierro fundido Y el otro directo a la brasa El directo a la brasa va a tener un poco más de sabor de parrilla Va a tener menos caramelización Y el directo a la plancha va a quedar muy muy dorado Y va a quedar con un gusto a parrilla Igual por el hecho de ser a carbón En la plancha va a emitir menos humo Entonces es ideal para la gente que vive en departamento Pero los dos son resultados increíbles Vamos a probar Primero vamos con este en la plancha Vamos entonces dos minutos y medio por lado Ok, vamos ahora a dar vuelta Después de dos minutos y medio Todavía no va a estar con la mayor caramelización Va a ser después Esto estuvo dos minutos y medio por lado Y miren, uno lo da vuelta ahora Wow Ya está espectacular Y ponemos el otro corte Dos minutos y medio también Entonces ahora Esto lo movemos para acá para que no se cueza más Y como pueden ver El humo que emitió durante la preparación Fue prácticamente nada Y ustedes tienen acá un resultado muy muy lindo En muy pocos minutos Con todo el gusto a parrilla y carbón Volvemos entonces en dos minutos más Para dar vuelta el pedazo de carne Que está a las brasas Y vamos a ver que las queda Llevamos dos minutos y medio Y ahora vamos a dar vuelta nuevamente Como pueden ver en esta modalidad Sin la plancha de hierro fundido Sale un poco más de humo Para la gente que no tiene problema Puedo hacerlo de esa manera Pero para la gente que vive en departamento Tal vez le conviene más ocupar El de la plancha Que queda espectacular también Tenemos un resultado Muy jugoso Este estaba cortado un poco más grueso Y además demora un poco más la cocción en la brasa Por lo que los resultados en punto de cocción Van a ser completamente distintos Vamos a ver ¿Cuál les gusta más a ustedes? A mí me gusta más Este en punto de cocción Pero en preparación La verdad que los dos son increíbles Miren Esto es un tres cuartos perfecto Con dos minutos y medio por lado En una plancha Vamos a ver ahora Como está este otro Si quieren el mismo punto de cocción Del lomo vetado De la grilla Pero en la plancha Son dos minutos por lado Si quieren el mismo punto de cocción De la plancha En el de la grilla Ahí pueden ser tres minutos Y van a andar muy bien Los dos son para gustos distintos Pero queda increíble Increíble En cuanto a textura y jugo Por favor miren la diferencia Entre los dos Esta textura Es muy muy blanda Muy muy jugosa Desahora absolutamente espectacular Y este El de plancha Tiene una cocción más pareja Pese a que está más cocido Porque la plancha Hace que los primeros minutos Tenga una cocción más pareja Es más blanda Y muy jugoso Para el punto de cocción Que tiene Ustedes pueden acercarse Ahora voy a apretarlo Porque quiero ver Quiero que ustedes vean Que mantiene los jugos Pese a un punto de cocción Un poco más elevado Esto es un tres cuartos Esto son 60 62 grados Esto anda más o menos En los 55 grados internos Y los dos resultados Es un tema de gusto Porque la verdad Son espectaculares Que le saquen partido También A la modalidad Fast Grill En el lugar que ustedes están Probablemente en departamento Esto les va a salir Muy muy cómodo En casa Si no tienen problema Con el humo Esto les va a quedar espectacular Los dos son muy buenos Deben ser lujos hacerlo Si les gusta este proyecto Angus Por favor Sigan todos los capítulos Vean el capítulo La próxima semana Y inviten también A sus amigos A que lo hagan Sigan el Instagram De Keri Y también El de Moyet Nos vemos La próxima semana Sigan el Instagram Sigan el Instagram Sigan el Instagram Sigan el Instagram